Si, ahora si es el primer monitor Modo serio, ojo Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me lo fluguee? ¿Me lo fluguee? ¿Me lo fluguee desde el 48? Me lo fluguee desde el 48 Me lo fluguee desde 48 Ok, me lo fluguee desde el 48 M, me encanta tenerla en serio ehhh... no sé yo creo que ya dejamos el mensaje ok me lo pase fluke desde el 48 con dos monedas la primera no tengo unidad de un estar 766 y y y y y y y y y ¡Gracias!